Que sí, que me lo ha dicho la persona que trabaja allí Ya, ya, pero ¿qué me vas a contar? Que yo no sepa Ya, ya, pero no es cualquiera el que te lo ha contado Pero eso, te lo ha contado ella a ti Eso es, o naco a dió en au, vidale dídate whatsappes Vaña, ser dio, ser dio, ser dio Pasad a su, pasad a su taldera Ser dio, ser dio, chapa Va de ticoa, va de nequiena